Cumbia La ciudad nos unió Que ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si siendo lejos Pensas en mi, nada me importa Porque quiero volverte a amar Te contaré de mi De todas las noches que me solía pasar Y hablo tiempo todavía En mi soledad Y ahora todo el mundo con las palmas arriba Toda la madre está haciendo palmas arriba Toda la madre está haciendo palmas arriba Cumbia Los ángeles Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Un sueño De ese amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si tu amor lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber si sientes ganas de continuar Quiero saber si siendo lejos Pensas en mi, nada me importa Porque quiero volverte a amar Te contaré de mi De todas las noches que me solían pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Y ahora los combino con las palmas allá arriba Palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Cumbia Cumbia Los ángeles Si, como puedes ver si tu amor überras Cumbia 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 Cumbia